Bueno mis amigos, siempre es un gusto presentar en cualquier plaza a un hombre que ha venido a revolucionar el garipeo. Un hombre que en muy poco tiempo ha logrado conquistar la visión garipeera más exigente. Un hombre que ha llevado a las plazas a niños, niñas, jóvenes, ancianitos, gente que ya vino al garipeo. Ahora ya lo tenemos nuevamente en las plazas. Ya le llama el nuevo rey de los ruedos, de Julián Guerrero mis amigos, el secretario de la red de la misión, los toros bárbaros del señor Hugo Figueroa. ¡Ey ese aplauso! Ahí está el señor Hugo Figueroa, el nuevo rey de los ruedos. Alguien que ha venido a hacer muchas cosas en pie del espectáculo del garipeo. Bueno pues, no hay que presentar a nadie más que... Ah, no, ahora me fes. Voy a pedirle a todas las personas que traen sombrero gordo, nos hagan el favor de quitarse de aquí en este momento. Vamos a dar paso a lo tan importante como es la oración del jinete. ¡Gracias por ver la serie! ¡Aquí están mis amigos! ¡El señor! ¡Se han llevado sus poniores! ¡Y ahí está el cajito cayendo! ¡El cajito cayó! ¡Cóllame, cajito! ¡Cóllame, amigo! ¡Cóllame que te va con usted! ¡Ay, Padre Santo, se conmigo! Estos son los tonos bárbaros de Rancho, la misión del señor Figueroa! ¡Regalen un aplauso al gallito de Chicago! ¡No se aguinte el gallito cayendo con huevo ni pene! Están tratando de llegar a la costa de los tres. ¡Aquí viene! ¡No se nos está! ¡No se nos está! ¡No se nos está! ¡Aquí viene! ¡Vamos a hacer el reino bonito! ¡Vamos a la gracia! ¡Señoros y señores! ¡Señoros y señores! ¡Este paro de la cajito! ¡Están peleando con todos! ¡Señoros y la cata! ¡Apa' la venta voy a sacar como ustedes! ¡Apa' la venta! ¡Apa' la venta! ¡áticas! ¡Apa' las venta! ¡Este paro de la Cja! ganas a las botas, y a las mejores botas las ven premiando, la promesa de que aquí queremos el jinete, vengase, cachorito de Cocotitlán, y vengase para acá señor Higo Figueroa, vean, el premio de esfuerzo, ahí está mis amigos, un billete, aparte de su paga lógicamente, es un regalo por parte del señor Higo Figueroa, así de que ahí está, eso es algo único que hay en la república. ¡Uh uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuerte que va! ¡Y a ver, no se ve aquí, no se ve aquí, se quiere ir aquí, lo traigo ahí! ¡Ay, comanda! ¡No se ve la buena! ¡Quinta y zero! ¡Quinta y zero! ¡Echele un aplauso al Queen Junior! ¡Ah, ella está! ¡Lo está chicanando, lo está chicanando, lo está chicanando! ¡Estaremos trabajando, lo está chicanando, lo está chicanando! ¡Hispen, a si ro ¡Incantelando! ¡Un segundo! ¡Incantelando! ¡Incantelando! ¡Uy, hijo de Lucita! ¡Uy, hijo de Lucita! ¡Y desde siete aquí y a la cana! ¡Vuelta y compañeras! ¡La música! ¡Tarián a la izquierda! ¡Tarián a la banda de Lucita! ¡Gracias! 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 Hacemos un esfuerzo. lo loco, porque lo bueno dura poco, échele música, vámonos mis amigos, venga la música, el tono está puesto, nos indica el señor ganadero, que su tono está en tu mano, y el Catrín ganando chaparreras, y el Catrín ganando chaparreras, y el Catrín ganando chaparreras riu y el Catrín ganando chaparreras, y el Catrín ganando chaparreras, Mésarinas, allí. ¡Aquí está! ¡Y este es el lugar del símbolo! ¡Vuelves! ¡Y el padre de Sebastián, de Zabasso! ¡Aquí está! ¡Vuelve! ¡Aquí está! ¡Y el padre de Sebastián! ¡Aquí está! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias por ver el video!